Música En memoria de mi madre Ella me vio al nacer Y yo la vi al morir Ella sonreía Al verme llorar cuando nacía Y yo lloré Al ver como moría Gracias Dios mío Por haberla disfrutado Estos tres cuartos de siglo Señor Jesús Nunca en mi vida conocí a alguien Como tu hija Marta Experimentada en quebrantos Una fábrica de alegrías Una sonrisa Y un café Y detrás Infundiéndome fe La Biblia El mate y el amanecer Detrás un beso Y un te amo Aunque muchas veces te visitó la muerte Tenía que retirarse con las manos vacías Como me reía De este infeliz enemigo De este infeliz enemigo Al verlo derrotado Y al no poder tocarte Oh muerte Yo seré tu muerte Lo canté y lo cantaré Eternamente y para siempre Ahora estás descansando En los brazos Del amado Padre Marta Tus oraciones Han sido contestadas Estamos aquí Delante del amado Padre Tus hijos Tus nietos Y todos los que te aman Pronto Nos volveremos A juntar todos Es la esperanza Que albergo conmigo Y al ver el camino Caminado Puedo decir A viva voz Sabemos En quien Hemos creído El vigilante Y Y